Inconmensurable, para hacer pasar absolutamente desapercibido cualquier soncera que su cuerpo pueda tener. Esta noche vine a sufrir. Te cuento porque me tocó una canción, una canción con la que tenés que contar una historia de sufrimiento muy dura. Muy dura. Y esta es la parte más linda de una canción, yo disfruto mucho de actuar la canción. Así que vine todo el viaje haciéndome la historia, la cabeza de que esa chica me engañó muy feo. Perfecto, ¿saben por qué? Porque el tema es mentira de Valeria Lynch. Perdón, perdón. Así que vamos a sufrir. Va a interpretar, se viene un gran momento, prepárense para ver un gran show musical. Canta Julián Burgos y canta el país. Música, dale. Mentira, lo nuestro siempre fue una mentira. Esas palabras bellas que se dicen y dejan en el fondo cicatrices. Y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a una profesional de la mentira. Tu vida siempre ha sido una mentira, una vulgaria estúpida, mentira. Y yo que me creía tu destino, soy un juguete más en tus mentiras. Recuerden este nombre, una ovación del jurado. Llora Valeria, aplaude Alejandro. De pie Patricia, Julián Burgos. Un finalista estelar de Soñando por Cantar. Julián, Julián querido, buenas noches. Es muy raro escuchar esta canción en la voz de un hombre y cobra otra dimensión. El sufrimiento de un hombre es diferente. Parecería que la mujer está más acostumbrada a cantar canciones de sufrir y exponer sus sentimientos. El decirle a una mujer, fui un juguete más de tus mentiras con esa interpretación. Fue realmente muy conmovedor. Era como otra canción, ¿no es cierto? Era otra cosa. Muy bien, muy bien, Julián, interpretado, muy bien cantado, muy bien dicho y contado. Sos un gran artista, querido. Mirá, esto pasa, ¿sabés por qué? Hay cierto tipo de personalidades. Y vos tenés ese tipo de personalidad de ver el vaso medio lleno. Ante toda dificultad, ves el vaso medio lleno. Y decís, ¿por qué no? Si tengo este vaso medio lleno con tantas posibilidades que me da la vida. La vida te dio todas las posibilidades. El que te falte algo, ¿no? Mirá, hay gente que le faltan tantas cosas de adentro, esas que son las que importan realmente, ¿no? Sos un galán, sos un chico precioso, bien plantado y que para colmo dice como dice. Tenés todas para ganar, Julián. Adelante. Muchas gracias. Vale. Lo que quiero decir, Julián, es que... Tengo miedo, tengo miedo de lo que vaya a decir. Ay, Julián, qué miedo tengo yo. No puedo cantar más este tema después de oírlo por vos. Realmente, es la primera vez... Es la segunda. La primera vez lo escuché cantado por su autor, por Buddy Richard, el chileno, Buddy Richard. Que me dio la canción y yo lo escuché cantar y dije, ¡ay, qué buen tema! Nunca más lo escuché por un hombre. Nunca más. Es la primera vez. Y fue conmovedor lo que hiciste. Sos un gran artista, Julián. Un gran artista. ¿Sabés qué me gustó? Lo que dijiste, que venías pensando que tenías que sufrir. Elaboraste la interpretación. Claro, porque no me pasó. Todavía no me pasó. Pero ves que se puede. Tocate, uno va y me vuelvo, ¿no? No, quiere decir que estoy exento de toda la mentira. Es lo peor que te puede pasar. Llorás todo el día, te dejas la barba, te tomás un whisky con los amigos. Y no sabes cómo la estás. Claro, la chica, la odio. La odio con toda mi fuerza. Claro, la tenés, claro. Pero tenés que estar muy dolido para decirle lo que le estás diciendo. Y realmente fue muy convincente lo que hiciste. Aunque no te haya pasado. ¿Ves que se puede? Cuando hay artistas de tu categoría que le ponen la pasión, el alma, todo lo que es necesario para contar esta historia que es medio trágica, no importa si te pasó o no. Lo que importa es lo que se ve, lo que se siente acá en el corazón. Así que sos un gran... Ya te va a pasar, es verdad. Sos un gran artista. Gracias. Ojalá que no le pase nunca. Por favor. Julián Burgos de Córdoba Capital cerrando esta primera etapa de cinco. Se vienen los cinco finalistas al centro de la ciudad.